Yo no puedo ni comer Que no te puedo olvidar Ay vida mía, ayúdame Sin ti no puedo vivir más Y sigo así Siento amor Y sigo así Es que mi vida sin ti Puedo vivir, no No puedo vivir, no No puedo vivir No va a ir simple, todo quedó en el ayer, lágrimas en nuestro altar, tu eres mi alma que me da, sin ti no puedo respirar. Y sigo así, tu amor, sigo así, pues que mi vida es en ti, puedo vivir, no, yo quiero la impríncipe, yeah. Y sigo así, tu amor, sigo así, pues que mi vida es en ti, puedo vivir, no, yo quiero la impríncipe, yeah. 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 Yeah.